Es innegable la capacidad que ustedes tienen para convertir en viejo todo lo que tocan. Su discurso, su tono y, sobre todo, el contenido de las ideas que usted ha expuesto es la muestra perfecta de su añeja política, fundamentada en un modelo político neoconservador, el cual subsiste gracias a las rentas, a una falsa imagen de seguridad y prudencia y, sobre todo, a la inercia de cierta construcción estética y hedonista de nuestra ciudad. No se enojen con mis palabras. Por supuesto que hay cosas que se han hecho bien. No será nuestro grupo municipal quien no lo reconozca. Pero ello no quita para afirmar con cierta urgencia que todavía estamos muy lejos de ser una ciudad democráticamente moderna, lejos de ser una ciudad verdaderamente inclusiva, participativa e integradora. Y esa es la verdadera modernidad urbana y no tanto el titanio de pasarela o el hormigón soterrado que hoy tanto usted ha citado. Basta, pues, de autocomplacencias. El debate de hoy debe ser el momento para la autocrítica y para el progreso como ciudad y, sobre todo, para avanzar en el cumplimiento de los compromisos que ustedes asumieron con la sociedad bilbaína. Entrando en el análisis más profundo de su exposición, debemos hacer varias consideraciones. En primer lugar, sus palabras evidencian una enorme desconexión entre su imaginario y la realidad de la calle. Y, en segundo lugar, su ejercicio de marketing político y de escaparate de humo oculta un verdadero choque de trenes entre dos modelos de ciudad muy contrapuestos, el suyo y el nuestro. El suyo es un modelo estético y elitista frente a un modelo ético que es el nuestro, basado en el interés común de toda la ciudadanía y que ponga en valor la pluralidad de esta ciudad. Para Udalberri y Bilbao en común, la ciudadanía bilbaína merece una alternativa a sus políticas de bienestar, que ahora son insuficientes, a los cierres de empresas, a un modelo de ciudad que deja atrás a barrios enteros, a sus políticas asistencialistas, que no garantizan bienestar ni oportunidades de forma equitativa. Por todo ello, frente a su discurso imaginario del Estado de la Villa, reivindicamos nuestro modelo de ciudad, frente a sus promesas, nuestras propuestas reales, frente a sus compromisos escasamente cumplidos, nuestras exigencias democráticas, frente al campechanismo gelchale, la garantía de poder vivir en una ciudad justa y solidaria. De este modo, enumeraré los aspectos que en Udalberri consideramos indispensables para incluir en sus acciones de gobierno. Las bilbaínas y bilbaínos no quieren ser la capital del mundo, como usted hoy se ha atrevido a decir. Lo que quieren es vivir bien, lo que quieren es vivir dignamente y no tanto ser los primeros, los más grandes, los mejores dentro de ese marco obsesivo de ustedes por presentarse a certámenes internacionales. Por tanto, necesitamos urgentemente, primero, que su Gobierno municipal cree empleo digno. Según las últimas cifras publicadas, Euskadi y, por supuesto, Bilbao, también han sufrido el incremento del paro. En Bilbao hay hoy 26.486 personas sin empleo y todavía hay un dato más dramático, si es que cabe esto. El 60 % de ellos no cobra prestación por desempleo. Por todo ello, su corporación debiera impulsar muchas más medidas concretas a nivel municipal para fomentar el acceso al empleo digno, lo quiero remarcar, digno, no precario. Tampoco se hagan trampas al solitario con las cifras absolutas de paro. Aunque este ha descendido, hay datos alarmantes. La brecha de género en desempleo ha crecido exponencialmente y hoy en Bilbao hay 2.234 mujeres más en paro que hombres. Cuando empezó el mandato eran 1.144. Se ha duplicado. Y ustedes no han dicho ni pío. ¿Es así como trabajan por la igualdad? ¿Dejando a las mujeres en la cuneta? Sean valientes y afronten con sus compañeros de partido en Gasteiz este serio problema y resuélvanlo ya. Y pongan atención a la cifra de personas de más de 45 años, que son ya la mitad de las que están en paro. ¿Van a quedarse contemplando cómo entran a formar parte del paro estructural? Sin olvidar tampoco, por supuesto, a la juventud futuro de esta ciudad, con un crecimiento del paro del 2,4 % en la franja de 16 a 24 años. Segundo, necesitamos que su Gobierno municipal luche todavía más contra la exclusión social. Los datos son muy serios. En Bilbao existen más de 6.000 unidades convivenciales perfectoras de las ayudas de emergencia social. Por otro lado, en relación a las personas que se ven en la obligación de solicitar la RGI, durante los últimos diez años la cifra no ha dejado de aumentar, siendo 7.000 personas más las que precisan de esta renta pública. Los números son más que claros. Por ello, resulta absolutamente necesario que se replanteen los enfoques de intervención social, dando mayor relevancia a los orígenes y causas de la pobreza y de la exclusión. Tercero, también es importante que su Gobierno municipal asegure que la vivienda sea un derecho real en Bilbao y que la vivienda social esté equitativamente distribuida por todo el espacio urbano. A día de hoy, su política de vivienda social es un ejemplo más que evidencia de forma clara las enormes desigualdades entre barrios. Por mucho que busquen justificaciones técnicas, no es normal que en una ciudad que se dice moderna y avanzada existan en Ocharcoaga 1.250 viviendas municipales y en otros barrios como el de Abando o Indauchu, cero. Cuarto, resulta absolutamente urgente que su Gobierno municipal trabaje por la igualdad real entre mujeres y hombres. No se obsequen y escuchen de una vez al colectivo feminista de esta ciudad, al movimiento feminista de esta ciudad. Son ellas las expertas en la materia y muchas de sus propuestas, como por ejemplo la Casa de las Mujeres o la Escuela de Empoderamiento, son medidas que funcionan con éxito y con mucho impacto en otras ciudades. Resulta paradigmático que de las tres capitales vascas la peor parada en estas cuestiones sea Bilbao. Y esto es un secreto a voces, no solo en Euskadi, también en el Estado. La equidad no se consigue a base de titulares en los medios de comunicación o proyectos aislados con escaso impacto. No se confundan. Bilbao será nombre de mujer cuando se implementen acciones políticas estructurales a favor de la igualdad y con asignaciones presupuestarias específicas. Justo lo contrario de lo que ha pasado este año con los recortes en el programa de lucha contra las violencias machistas. Quinto, necesitamos también que su Gobierno municipal brinde oportunidades reales a la juventud. En este punto cabe recordar que hace dos años, como propuesta de nuestro grupo, se comprometieron a llevar a cabo un plan de retorno de la juventud emigrada, compromiso que en estos 700 días no se ha dado ningún paso. Solo por citar un dato, el Consejo Vasco de la Juventud cifra en más de 9.000 el número de jóvenes de Euskadi desplazados al extranjero por razones laborales. ¿Van a seguir siendo testigos de este éxodo con cara de póker? Continúo. Necesitamos, como punto número seis, que su Gobierno municipal garantice la accesibilidad para las personas con diversidad funcional. Ustedes, que en este pleno municipal aceptaron por unanimidad realizar un estudio para analizar las necesidades de una ordenanza urbana de accesibilidad universal y semanas después le dieron carpetazo justificando dicha decisión con el manido, ya estamos haciendo lo suficiente. Esto en una ciudad como la nuestra, en la que, según sus propios diagnósticos, nada menos que el 62% de las viviendas no son accesibles para personas con diversidad funcional. Resulta casi increíble que no actúen en conciencia. Incluso un turista de paso, viendo la orografía urbana distintiva de esta ciudad, concluiría rápidamente la necesidad de este tipo de acciones de accesibilidad universal. Pero no, a ustedes no les parece necesario. Es obvio que hay ciertas cuestiones en las que su grado de sensibilidad social es muy escaso. Sétimo, que su Gobierno municipal cuide la educación, pero cuidado, entiéndame bien, cuide la educación pública y no tanto sus escuelas concertadas. En primer lugar, escuchando las voces de quienes trabajan en el sector. Se necesitan muchos más recursos socioeducativos para garantizar la igualdad de condiciones para acceder a las mismas. En segundo lugar, es necesaria una mayor inversión en el mantenimiento de las instalaciones de los centros educativos de primaria y secundaria de nuestra ciudad, como, por ejemplo, Mirivilla, Luis Briñas o Isabel Gallego Gorría, por solo citar algunos ejemplos. En definitiva, no se puede tolerar que, mientras nuestras escuelas públicas sufren problemas de sobresaturación y falta de mantenimiento, y algunas no tienen ni paratizas, desde el Gobierno vasco su partido blinde una partida presupuestaria de 18 millones de euros para la educación concertada. Octavo, que su Gobierno municipal se signifique por el euskera, garantizando la igualdad de oportunidades para el aprendizaje del mismo. Es la normala. Suek eskullan tasunaren, haitxindariak, begiones, ikustea, irionetan persona batek, eta onodaki, certas, harinaisen. Matrícula, menetan arestiak, ordaindubea, risatea, gureiskuncha, ongi y casteko. Paradójicamente, en Bilbao, algunos cursos de aprendizaje de idiomas extranjeros son mucho más económicos que el euskera. Esto solo puede evidenciar el fracaso de la normalización lingüística de adultos en Bilbao. Luego, no solamente. Y, por supuesto, también exigimos, como noveno punto, que su Gobierno municipal planifique en urbanismo un urbanismo realmente sostenible y humanamente estratégico. Durante años se han dedicado a vender la ciudad como un escaparate, rozando un estado pseudopatológico, y se lo han creído tanto que han perdido su característica contención y mesura peneuviana, presentando a nuestra ciudad de forma machacona a numerosos premios internacionales, mientras al mismo tiempo se ignora lo realmente importante. Han ocultado los problemas que Bilbao actualmente tiene, cuestiones como la desigualdad urbana entre barrios, la difícil convivencia entre las distintas actividades urbanas, como por ejemplo sucede en Navando con el ocio nocturno, cuyas vecinas y vecinos piden con toda la razón que se abra un debate social sobre el modelo de ocio que esta ciudad necesita. También el espacio público progresivamente privatizado, la pérdida del carácter comercial del casco viejo o ignorando las amenazas estructurales que se cierren sobre nuestra ciudad, el envejecimiento poblacional, la obsolescencia de un parque inmobiliario envejecido, aprobando una ordenanza de mínimos, la pérdida progresiva de vitalidad del pequeño comercio, que lo suplimos facilitando la llegada de grandes marcas comerciales, las cuales están colorizando esta ciudad, aunque ustedes se nieguen a reconocerlo. Un día tras otro nos enfrentamos a operaciones urbanísticas proyectadas y puntuales que da la sensación de ir buscando hacer favores a los propietarios más que al interés general, hasta el punto que hasta los propios tribunales hablan abiertamente de urbanismo a la carta, como así se ha podido evidenciar en alguna sentencia. Por no hablar del difícilmente explicable a la ciudadanía de Recalde retraso en la construcción de las viviendas proyectadas en el conocido solar de Cucucha, en el que pareciera que la promotora Marcatu está burlándose de este ayuntamiento. En definitiva, y para cerrar la cuestión urbanística, creemos que ustedes pecan de complacencia porque el verdadero efecto Guggenheim lo que ha hecho es crear en la gente una burbuja de confianza crítica que les ha dado patente de corso para permitir cualquier proyecto. Y pecan de soberbia porque ustedes han decidido que no hace falta tener una idea de ciudad que ponga en el centro a las personas y mucho menos que éstas participen en las decisiones. El Plan General de Ordenación Urbana, en pleno proceso de revisión, en este momento debe ser un instrumento para la cohesión social y económica, pero la realidad es que adolece de unos criterios que definan claramente cuál es el modelo de ciudad para Bilbao en los próximos años. Como punto número diez, pedimos que su Gobierno municipal aproveche sus recursos y ahorre más energía, facilite los desplazamientos sin contaminar y cuide la riqueza natural de nuestra villa. Solo por citar un ejemplo, necesitamos que su Gobierno no ponga palos en las ruedas y vele por un verdadero plan de movilidad al servicio de las personas y no de los intereses económicos, a través de una gestión activa de la movilidad dirigida –y este es el punto clave– a modificar los hábitos de sus habitantes y visitantes, para que Bilbao sea una ciudad más segura, saludable, eficiente y, sobre todo, sostenible. Por otro lado, nos resulta intolerable que su Gobierno incida continuamente en atraer turistas sin que exista un plan estratégico consensuado que, a medio y largo plazo, defina qué modelo de turismo queremos para Bilbao. Las medidas encaminadas a atraer visitantes pueden volverse en nuestra contra, como ha pasado en muchas ciudades que ya conocemos. Por todo ello, creemos que lo más inteligente, lo más sensato, es reflexionar sobre las problemáticas que puedan derivarse de este fenómeno para dar soluciones preventivas. Como punto número 11, también exigimos que su Gobierno municipal respete los derechos de los animales y que Bilbao se convierta de una vez por todas en una ciudad libre de maltrato animal. Quizás no se han dado cuenta, pero el maltrato animal comienza a ser cultural y socialmente mal visto en cualquier sociedad que se tenga por avanzada, como es de la que se presume aquí. Por último, no podemos terminar este relato de exigencias y necesidades reales de Bilbao sin citar, por lo menos, algunos ejemplos de problemáticas concretas de nuestros barrios, de esos barrios secundarios para ustedes, pero que construyen más que nadie nuestra identidad como ciudad. Y lo hacemos con el afán de romper las dinámicas de gestión de su Gobierno basadas en la dicotomía centro-periferia, en la que el centro es representado por unos pocos barrios elegidos por su mano divina y la periferia aglutina al resto mayoritario. Barrios altos y no tan altos, que pareciera, cuando menos, estar en una segunda línea de prioridades. Y, señor alcalde, no lo duden en un instante. Las asociaciones vecinales de todos los barrios seguirán gritando sin tener que pedirle permiso. Solo por citar algunos ejemplos de necesidades apremiantes en nuestros barrios, exigimos que se aborde de una vez por todas la accesibilidad en Arangoiti, un barrio con más de 4.000 habitantes y en pleno crecimiento. Dejen de justificar la eliminación de la lanzadera y resuelvan ya los problemas técnicos del ascensor. Es vergonzoso que pasen los meses y no den respuesta a estos problemas. Aborden también con urgencia los grandes problemas de accesibilidad para llegar a barrios como Sarri-Cube o Masustegui, donde aproximadamente el 25% de la población es mayor de 65 años. Todavía no existen accesos mecanizados y en algunas calles solamente hay escaleras, algunas sin barandillas. Sinceramente, ¿creen que este tipo de situaciones solo puede permitir una ciudad que se dice moderna? Dediquen presupuesto a las necesidades básicas de la gente y no a infraestructuras de dudosa rentabilidad social. Por otro lado, hagan toda la fuerza institucional posible para comprometer la línea 4 del metro. Solo ese proyecto beneficiaría a 50.000 vecinos y vecinas de barrios como San Adrián, Zavala, Mirivilla, Mézola, Recalde o Irala. Como bien saben, pero machaconamente desprecian, este es el núcleo urbano con mayor población de Vizcaya sin conexión con el metro. Pero, claro, no se encuentra dentro de su escala de prioridades. Prefieren, en definitiva, hacer obras faraónicas como el TAF, aun cuando ni la mitad de los barrios de nuestra urbe están conectados por el metro. Desde Udalberri no podemos terminar nuestra intervención de las graves carencias que tiene este ayuntamiento en materias de transparencia y participación ciudadana, o lo que es lo mismo, el bajo nivel de gobernabilidad que caracteriza su forma de gobierno. Resulta paradigmático que en más de dos años usted, señor alcalde, no se haya dignado a comparecer personalmente cuando así se le ha requerido, escudándose siempre en sus fieles concejales y concejalas, hecho que, por cierto, no ha pasado desapercibido ni para la ciudadanía ni para los medios de comunicación. Comparezca, señor alcalde, rinda cuentas. Dejen, en definitiva, de falsear la realidad. Es obvio que ustedes no quieren exponerse y controlan la información de una manera arcaica, taimada, informando cuando les conviene para guardar las apariencias. ¿O es que consideran que es suficiente la raquítica información que se nos ofrece a la oposición y a la ciudadanía sobre los avances de su plan de gobierno? Para concluir, decirle, señor alcalde, que desde nuestro grupo no nos vamos a permitir que profanen la participación ciudadana una y otra vez. Este es un elemento fundamental de las democracias y ustedes no la comprenden ni la aplican, y me atrevería a decir que incluso la dificultan. Dejen de confundir la participación ciudadana con oleadas demoscópicas, como la que hoy ha anunciado, con ejercicios de consulta limitados y controlados, con hues inútiles, con encuentros nada plurales o con espacios tutelados de discusión. En definitiva, ya es hora de entender a la ciudadanía como sujetos políticos y no como meros objetos votantes a los que convencer o complacer. Ese es el poder de la democracia local y la única vía para alcanzar la justicia y el bienestar social. Y ese, no lo duden, es el mayor premio o reconocimiento que Bilbao puede alcanzar. Trabajemos en común para lograrlo. El Carrequiner hay que deshago. Escarricasco. Escarricasco, señora Muñoz.